...está aquí para que vean el acto que tome nota de que si al Ministerio de Ambiente le corresponde constitucionalmente es el seguimiento permanente de la actividad de Mesa, debe por lo menos tener una oficina en cada uno de los sitios de aplicación. ¿Cómo va a no ser el seguimiento? La control remoto. El único seguimiento que ha hecho hasta ahora es cuando la empresa le demanda unas que de inmediato sacan un acto administrativo para favorecer los intereses de la multinacionalidad. Me pregunto a ustedes, señores del Ministerio de Ambiente, el 21 y el 25 de octubre del 2009 se hizo apenas la primera visita de la Administración Social de la empresa y no ha producido ni un solo acto administrativo por relación a la voluntad de la visita. Pero acaban de ver a ustedes que cada vez que empieza solicita que entrego de informe inmediatamente le da acto administrativo de la multinacional. Y eso quiero decir, ¿al servicio de quién está? Pues es clave al servicio de la multinacional y no al servicio de la educación. Y eso de clave al servicio de la comunidad. Porque es rey que es para una demanda contra el Ministerio de Ambiente. Y yo reitero que vamos a hacer un proceso de demanda disciplinaria general. En segundo lugar, insisto en que no aumentan la realidad dominica de este país. Ocultan los excesos. Ahora nos vienen a decir que hicieron un estudio de combustible del componente biótico de la multinacional y que ahora nos van a mostrar que no cambió nada. Yo demando a ustedes para que me la respondan lo mismo. Díganme cuáles son los cambios económicos que tiene el Ministerio de Ambiente sobre los costos de inversión de la empresa y la ganancia de la regulación, la región, los municipios y las comunidades. Díganme cuáles son los cambios económicos que tienen la regulación y no pasó nada, y voy a decirlo como fundamento porque yo tomo todo como fundamento para que me respondan a eso. Porque es que en empresas que le dan orientaciones a ustedes siempre habrá claros, claros. Primero se hizo la resolución 08-089, se introducieron los recursos de empresas e intervinientes. Nos negaron la nuestra y aceptaron la empresa. La nuestra y las empresas, las empresas, aceptaron las consideraciones bienes y modificaron sobre todos los plazos. Le daban todos los plazos y todas las condiciones para que sea la integridad de la cata. Cuando el jefe no quedó conforme con la misma 16-18, pidió el jefe algo que llamaba conciliación extraprincial. En ninguna parte de la legislación es provincial. En jefe estaba preocupada por la situación social o por la situación ambiental de la licencia. En jefe estaba preocupada por un punto, ¿qué es esto? Obvillas. Para que no le llegan un fin. Ustedes saben, dicen que son. Algunas de las obligaciones impuestas para el Ministerio de Empresa a despedir la licencia ambiental de proyectos que le ve que tu equipo son desproporcionadas, excesivas, carentes de tratamiento de cambio. Y advierte que, ¿cómo? Si no se modifican las obligaciones excesivas y desproporcionadas impuestas, en esa es la idea de la imperiosa necesidad de existir del proyecto y si había efectiva la garantía bancaria colocada por PESA ante el PIB nacional por el valor de 20 millones de dólares. Es decir, en el mes antes del ministerio, si ustedes no van a dar los costos económicos, nosotros nos vamos de proyecto. Y ahora viene a decir que hicieron las obligaciones para hacer ajustes para que las cosas se hagan mejores. Perdón, señores, esto fue la incidencia de PESA. Y no le digan mentiras, que ellos se vienen dos veces, ¿saben lo que ocurre? O si no saben, es lo que digo hoy. La crisis económica hizo que la italiana, el país nacional, el éxito de Italia, que hoy es una venta de la crisis de Pimbo. Compronto el 25% de las acciones en PESA en su país. Yo les he hecho en los AFA. Y cuando hizo el balance del proyecto de Pimbo, similar al proyecto de la Patagonia en Chile, dijo, nos tenemos la postura. Si no se modifica la licencia ambiental en Colombia de Pimbo, la nueva propietaria no la acepta en el hecho. La buena imposición de otra movilidad. Inmediatamente viene la pilla y hace la conciliación extrajudicial, y la modifica. Y ahora nos vamos a parecer aún del Ecuador multinacional, que es de la cerveza. Y que en clases jurídicas venimos aquí, es de que ahora que no sólo una, para poder decir esto, no, 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 no. Teníamos una impensiva de una. Para repartir entre los clientes de los. Eso es la exigencia de multinacionales. Y creen que nosotros los deludistas somos todos. Yo pienso tomar todos, el centro pies de la tienda, Aquí son cintas, la gente está convencida de que porque viven en el centro son los que tienen la verdad, no vengan a engañar a esta gente, tenga que sabe cómo se piensa la región y sabe cómo se piensa los intereses del territorio. Cuando haces la conciliación, vas a la prisión constitucional del Tribunal de Cundinamarca. El Tribunal de Cundinamarca, por poco lo manda a la casa, debiera estar mediante el Ministerio de Críos. Le dice así al Tribunal de Cundinamarca, a través de nuestra conciliación, se imprueba la conciliación histórica policial, es decir, esa maravosa conciliación que hizo el Ministerio del Ambiente por la Cundinamarca, un tribunal de la Cundinamarca no da votos. ¿Sabe por qué es el Tribunal de Cundinamarca? Porque una conciliación histórica policial es para, comillas, proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales de las autoridades. Es decir, es un tribunal de Cundinamarca, no sea tramposo, díganle la verdad a mí, usted es el nuevo conciliación y a cambio de vender los intereses patrimoniales del Estado, que las comunidades entregaban el patrimonio nacional a la legislación, a la multinacional, porque esa es la verdad y esa es la verdad. Y usted tiene derecho a desarrollar, pero ¿qué ocurre? Cuando esto ocurrió y se cayó en el tribunal de Cundinamarca, los políticos cuidan y entre ellos no te caen. A caso de de defender la decisión de los tribunales, se fueron hablando del presidente de la República, para decirle, ¿en qué se nos le da? ¿Cómo se va a ir? Si es que ya no hayan pagado los negocios hasta electoreros aquí en el departamento de Lula. Las migajas económicas. No todo se va a ir. Esta clase política es la peor herramienta que los hombres de España. No tiene la mínima dignidad de tener un deber de poder o regional. Y a cambio, la organización del tribunal acepta que se haga la organización institucional. Y por eso apareció el 1814. Y el 1814 lo hicieron con el fundamento de lo siguiente. Escuchenme bien. El ministro del ambiente anterior. Dos días antes de irse del gobierno. El 5 de agosto del 2010. Por un acto administrativo 2820. Modificó la ley ambiental de Colombia para ocupar los servicios multinacionales. Y a partir de eso establece un artículo 51. Que lo sepan los vistas. Y en ese artículo 51 establece que se pueden hacer ajustes a las licencias ambientales. Para apostar a las licencias ambientales del país. Y de otra que eso no es lo que exigía empresa. Que cambiaran la legislación colombiana. Para que pudieran ellos se hacer con el proyecto. Con los intereses particulares, los intereses de la provincia. Eso es lo que exigiría. Esa es la verdad. Incluso tienen el descargo de la legislación. Con los despiertos del balance económico. No pasó nada. ¿Sabes? Ustedes apenas en el 1814. Ahora sí. Vamos a hacer el equipo. ¿No es lo que usted cree que también la empresa es estúpida? Pues el empresario de los campos económicos. Que yo le pido. En 5 instantes de la teoría. Que me diste la guía de los muchos campos económicos. ¿Cuánto hace ese negocio? Porque si un hombre hace otra forma. Que me proponga saber. ¿Quién sabe quién sabe quién sabe quién sabe? Primera comisión. Que me presenten los campos económicos. No, 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 no. Ya de las oftenencias que a Dios quieran quieran. No habla de Osama, no habla de Osama. No habla de Osama. Por favor. Una carta. Agradezco que quiere el Depensor. Por el Plata, el Depensor de Fuerzas. ¿Quién eres un parte? O hola, háganme el servicio. Ya ves que está bien la enseñanza, profesor Gonzalo, al punto le dio copia de la carta enviada el pasado 28 de diciembre del 2010 al Ministerio del Ambiente solicitando revelar la resolución del 18.14 de septiembre del 2010. Y dice, atentamente Juan Martínez, asesor del grado de Derechos Colectivos de la Comunidad Nacional. Y me mando a la carta, al bajo que la solicitud en el Congreso de la República. ¿A qué la tengo? La de los pies pueblos y conozco. En esta carta, el bien importante, lo que está diciendo es que esa 18.14 es inconstitucional. Y uno de los elementos es porque todo recoge elementos de lo que ve a Chávez atrás en América. Es decir, todo un ministro abonarse de necesidades tribunales, que es judicia por una orden administrativa, permite lo que vea aquí con un ministro educado tribunal. ¿Eso es trasposo o no? ¿Eso quién favorece? La política nacional. Y aquí está la carta. Todo lo que ha dicho, no se alcanza. Pero en la carta, hay partes importantes como esta. En el oficio de fecha, 11 de febrero de junio de convocación de la Audiencia Pública Ambiental, La Defensoría, sí. El pueblo hizo llegar al ministro de algunos puntos de vista sobre el proyecto, la popularidad del Perú. Y en la audiencia del África, ¿cuáles son las poblaciones que deben ser compensadas obligatoriamente? Y ahí que el ministro, igualmente, le recordó que en la región habitan muchos grupos poblacionales que no tienen relación directa con la profundidad de la Tierra, pero en vez de la región habitan, ya tiene que ser compensada. ¿Qué está diciendo el ministro del Perú? Y hay la atención de todas las personas de caserío, o en los cascos sepanos que se desplazan a trabajar con la madera de la finca de Rodo Marís, también tienen que ser compensada. Siguiente. Las personas que consiguen productos en la zona que se va a inundar para la comercialización, tienen que ser compensadas. Los paleros y los clientes que vienen exclusivamente del río Macaleta, tienen que ser compensados. Los pescadores empresariales y el río Macalero, tienen que ser compensados. El tratamiento empresarial para los cascos de las asociaciones, tienen que ser compensados. Existen, etcétera. Lo que no nos veníamos diciendo, y que era un invierno porque está en el centro. Y que en vez de a que se ha hecho limpiar por fuera. No. Ahí está. Ahí está. Ya por lo menos de que se hubiese producido, Dicen que el proceso de conciliación de la empresa y el Ministerio de Ambiente y el Desarrollo surgió ante la propiedad de la organización. No fue abordado por la Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por varias razones. Entre otras, pues no se realizó efectivamente en una conciliación, sino una adaptación por parte del Ministerio de las Condiciones. Si no es exigida, ni porque en el proceso de conciliatorio no participaron todos los interesados. No doy dinero.